hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos si es la primera vez que visitas este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación estoy subiendo contenido semanalmente así que no vas a querer perdértelo hoy estamos en la sesión de test server de este fin de semana hay algunos cambios significativos vamos a comenzar con el robot hawk en las estadísticas hay dos cosas importantes que debemos resaltar el tiempo de recarga le aumentaron dos segundos ya va a ser de 22 y hoy publicaron el porcentaje de daños devueltos sabes que cuando este robot vuela activa un sistema de defensa y si tú le causas daño si tú le disparas vas a recibir un daño devuelto del 40 por ciento no está tan alto como mucha gente especuló en el chat pero 40 por ciento es pues una cantidad significativa de lo que esto sigue siendo lo mismo la el alcance del arma sigue siendo de 500 metros el sistema de defensa sigue siendo 83 y los daños bloqueados siguen siendo 85 por ciento hay algo que me llamó la atención como ven en pantalla y en la animación de del vuelo me gustaba como se veía antes ahorita casi no me gusta pero bueno es lo que hubo en el tercer ver lo otro que hay es cómo se va a ver la animación del sigilo como están viendo hubo ese cambio me parece que como estaba antes se veía bien no sé si todos estos cambios de animación afectan en el lag en del juego no sé no estoy totalmente seguro pero ojalá que no hagan tantos cambios sin necesidad algo que sí va a llamarles la atención a todos los que están sintonizando hoy los cambios que hubo en el balance en estas armas que se llaman cualquier núcleo y las atomizer como yo les había dicho en verdad que estas armas no eran muy utilizables no eran tan precisas pero hay algunos cambios que la van a volver mejor vámonos al formulario y fíjense en estas estadísticas hay un aumento en el daño significativo en la cualquier va a ser un 15 por ciento en la toma y ser solamente que un 2 pero en la núcleo que es la versión pesada va a tener un 16 por ciento pero lo que más y más llama la atención como ven en pantalla es la nueva mecánica del sistema de sobrecalentamiento antes eran mucho menos precisas y ahora son más precisas estas armas tienen la característica que tienen munición infinita por lo cual la va a volver mucho más op este cambio en el sistema de su mecánica me puedes dejar tus impresiones en el chat de comentarios para ver por qué píxoni está haciendo estos cambios en estas armas yo especulo que quizás quiera convertir a estas armas en una versión más op más llamativa para que la gente las vea interesantes y las comience a útil a utilizar esa especulación piloto no te sorprendas si las ves más seguido en el servidor del juego vámonos con una impresión que tuve mientras jugué el tercer ver es que le redujeron la velocidad de vuelo al hop esta especulación porque no es nada oficial no salió en el formulario y no sé y uno no tiene cómo saber pero lo sentí mucho más lento en comparación con el tercer ver pasado de todas formas me puedes dejar allí en la caja de comentarios si jugaste el tercer ver ya y si te pareció que el hop estaba más lento cuando volaba esto en verdad que va a afectar el desempeño de este robot en contra de un titán a la hora de luchar de frente no se te olvide que si has llegado hasta este punto del vídeo me puedes regalar un grandioso like y te puedes suscribir al canal sin pensarlo dos veces nos vemos en una próxima oportunidad piloto bye bye a las a a